El pensamiento del líder indiscutible de la revolución cubana frente a un contexto de agresión política, de intentos de desestabilización, de recrudecimiento del bloqueo económico, comercial y financiero en medio de la peor pandemia de los últimos tiempos. ¿Cuál es su criterio, profesor? Sin duda alguna, en el marco de la complejidad de la Cuba contemporánea, y el pensamiento de Fidel sigue siendo un buen compañero de cara a encontrar caminos que nos permitan sortear las dificultades del presente. Hay que entender a Fidel como un hacedor y un pensador de la transición socialista que nos dejó un conjunto de claves que podemos seguir y con las que podemos dialogar de cara a los complejos retos del presente. Es importante partir del principio de que no vamos a encontrar en Fidel recetas perfectas que nos ayuden a resolver todos los problemas. No es el pensamiento de Fidel un ideario que hay que asumir como dogma, que hay que asumir como algo que debe repetirse a pies juntillas. No. Fidel nos deja un método, un método de análisis de la realidad. Fidel nos deja además un núcleo de principios. Fidel nos insiste además en todo un conjunto de conceptos vinculados a la idea de la transición socialista como un escenario complejo, como un proceso contradictorio, como un proceso en el cual pueden existir repliegues tácticos en función del resultado estratégico que se busca. Entender también la transición socialista desde la complejidad de un país asediado. La idea de Fidel también conectada con recurrir permanentemente al pueblo sin la comunicación política con las mayorías, la construcción de los consensos, la defensa de la unidad como pieza angular del proyecto de nación que la revolución trae consigo, la idea de entender siempre la posibilidad de abrir espacios para el debate, para la reflexión crítica, el ejercicio del pensamiento crítico, la incorporación de lo diverso como parte del debate que debe dar paso a la modelación de un escenario mejor. Son un conjunto de claves que Fidel nos entrega. Un conjunto de claves que Fidel nos entrega y que fueron parte de su praxis revolucionaria. Yo creo que pensar la Cuba de hoy pasa por el diálogo crítico con el pensamiento de Fidel, con determinar claramente aquellos elementos de luz que Fidel nos sigue dando y que por eso podemos decir que nos acompaña en el medio de las batallas que estamos viviendo. Repito, no desde la idea del pensamiento de Fidel como un dogma, no desde la idea del pensamiento de Fidel como una receta que nos va a resolver todos los problemas. No, no. En Fidel, insisto, podemos encontrar un método, una manera de concebir la realidad. La experiencia que nace de esa praxis revolucionaria de Fidel, ahí están, ahí están indudablemente caminos que podemos recorrer. No cabe duda que Fidel sigue siendo un compañero importante de cara a los retos que el país vive en su presente y también de cara a ese afán de construir un futuro mejor que marca a todos los cubanos de buena voluntad. Doctor, a lo largo de la historia de su liderazgo en Cuba, Fidel se convirtió en un líder de pueblo. ¿Qué hechos o rasgos de su personalidad así lo confirman? A lo largo de la revolución, el liderazgo de Fidel se construyó básicamente a partir de varios elementos esenciales. Por un lado, la capacidad de Fidel para interpretar el tiempo histórico, para interpretar el conjunto de condiciones que marcaban los contextos y construir desde esa lectura correcta de las condiciones que marcaban los contextos el plan a implementar, es decir, el plan a desarrollar. Fidel fue capaz de leer su tiempo histórico y encontrar en esa lectura correcta de las coordenadas las claves para actuar. Ese es un elemento fundamental. Al mismo tiempo, Fidel va a tener como un elemento constitutivo de su liderazgo el ejemplo, es decir, la fuerza del ejemplo. Es decir, el hombre que está permanentemente dando el ejemplo, el hombre que está siendo un referente para aquellos que deciden seguirlo en su sueño de cambiar el país para mejor, el hombre que demuestra su valor personal, el hombre que demuestra su altruismo, el hombre que demuestra la posesión de un conjunto de valores con los cuales se identifican las mayorías. Y al mismo tiempo, Fidel tuvo otro elemento trascendental en la construcción de su liderazgo, y fue el diálogo permanente con la ciudadanía. Es decir, el estilo del liderazgo de Fidel está marcado por la existencia y la apuesta por el diálogo. El diálogo, la explicación permanente a la gente de por dónde iban las cosas, de cuáles eran los problemas, de la valentía para exponer públicamente los problemas, la valentía para darle el pecho a la situación y no esconderse, la valentía para no refugiarse en manifestaciones, códigos y una proyección de tipo tecnocrático. No, Fidel iba a la gente, Fidel iba al pueblo, oía lo que la gente pensaba y ahí se sustentan elementos fundamentales de su liderazgo. Al mismo tiempo, no hay que olvidar que Fidel no expresaba únicamente un liderazgo desde el ejercicio de la palabra, sino también desde el ejercicio de la acción. Fidel encabezó un proyecto político que le cambió la vida para bien a los cubanos, que logró llevar a vías de hecho viejas aspiraciones y viejos sueños que habían sido por décadas y décadas preteridos. Y Fidel lo cumplió. La famosa frase de que lo prometió Martín y Fidel lo cumplió. Los sueños de muchos cubanos fueron verdad gracias a la praxis política desarrollada por Fidel al frente de la revolución. Por tanto, ejemplo, lectura correcta de las circunstancias, conexión con el pueblo, cumplimiento de las expectativas de la gente y carisma forman parte, sin duda alguna, de ese cóctel de realidades que convirtieron a Fidel en un líder indiscutible, en el líder indiscutible de este pueblo y que además ese liderazgo se vio materializado en momentos claves de nuestra historia. Triunfo de la Revolución, Playa Girón, la crisis de octubre y podríamos poner muchos otros ejemplos del mismo periodo especial y su defensa de la resistencia del país y de la defensa de la soberanía a cualquier precio de la isla. En fin, estos son los elementos que, en mi opinión, configuraron la fortaleza del liderazgo de Fidel como la gran figura de la Revolución Cubana. Liderazgo del cual continuaremos hablando en nuestra revista especial dedicada al 95 aniversario del líder de la Revolución. Muchísimas gracias. Usted continúe junto a nosotros en Buenos Días.